Normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa quemaron un vehículo y lanzaron bombas Molotov a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, lo anterior como parte de las movilizaciones y acciones en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los estudiantes llegaron a las instalaciones de la Fiscalía y con una camioneta de una empresa panificadora derribaron la barda de protección del inmueble y después la quemaron también lanzando petardos al interior de las instalaciones sin que se reportaran personas lesionadas, ocasionando solo daños materiales en los vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Durante la violenta protesta también retuvieron un vehículo de una empresa refresquera. Las acciones se dieron este sábado a solo unos días de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014. Los normalistas también realizaron un miting en el parador del Marqués donde bloquearon de manera parcial los cuatro carriles que conectan con la autopista del Sol. Ahí entregaron volantes a los automovilistas que transitaban hacia el puerto de Acapulco y Ciudad de México. RTG Noticias, Felipe Zurita.